Esta vez vamos a hablar sobre las mentiras blancas. Y conforme a mentiras blancas, no me refiero a una persona blanca, de piel, no morena, no blanca. Nada de eso, nada de eso. Me refiero a que son unas mentiras que pues no dañan a las personas. Sin saberlo, le hacemos dañar a la gente. Vamos con el video. La primera mentira blanca es cuando alguien te pregunta Oye, ¿y cómo se me ve esta blusa? ¿Cómo opinas tú que se me ve? Pues se te ve bien. Sí, se te ve bien, ¿no? ¿Te ves? Súper, súper bien. No mames, es mi pinche fea. Véjate a arreglar, güey. Trate una tunelita primero y despedí uno, mamá. U la la, no te queda bien esa blusa. No me gusta cómo se te ve. La segunda mentira es cuando te dicen, cuando te preguntan a tu novia, a tu amiga, a tu hermana. Si alguien te dice, te dice Ay, estoy bien, o sea, no me gusta cómo estoy. ¿Qué? No me gusta, estoy bien, como gorda. Estoy gorda. No, 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 ¿qué va? Mira, estás hermosa, preciosa. En tu punto exacto, o sea. U la la. No pinches, mames, güey. Es una ballena que no te has dado cuenta, fíjate la picherojota se carga. Otro tipo de mentira es cuando tu amigo te invita a su casa a comer, a Xbox, a infinitas de cosas, al Minecraft, a cualquier cosa que te invita. Y en eso su mamá, su tía, su abuela, quien esté en su casa, quien vaya a cocinar, le dice Mi hijitos, ya májense a comer. Y tú te quedas así de puta, güey. Entonces, vas, bajas, soy muy bonito, te sientas a comer, todo así, y te da pinche chicharrón en salsa, güey. Y pues, bueno, ya, estás a punto de comerte, lo agarras, te lo comes, y estás así. Puto asco, güey. Puto asco, güey. Te lo estás comiendo de a huevo, güey. Y tú que te has metido un pinche pin, todo de un pinche negro así, de a metro, güey. Para que te lo puedas tragar. Entonces, llega el momento en que su mamá, su tía, su abuela, quien te la haya casado, te dice ¿Te gustó mi hijita? Sí, señora, está bien bueno. Me encanta el charrón. Con salsa. Estás a punto de vomitar, o sea, es imposible no vomitar con esa cosa. A mí, bueno, a mi persona, pues a mí no me gusta, ¿verdad? Entonces, continúa. Y ya por dentro, tú sabes, así de, no lo puedes decir, obviamente. No, mames, señora, está bien pinche culo, que tengo ganas de vomitar. Me da asco, yo no sé por qué se le ocurrió hacer esto. Me da asco. Lo que pasa aquí es que tú estás acostumbrado a la comida de tu mamá, de tu tía, de tu abuelita, lo que sea, de alguien de tu familia. Estás acostumbrado a esa comida. Entonces, cuando vas a otra casa, a otro lugar, a un restaurante. Bueno, no, un restaurante, otro paso, porque se ve, uh, la, la. Pero a otra casa, una casa ajena. No te gusta el sazón de esta señora, de esta tía, de esta abuelita, de quien sea. No te gusta porque estás acostumbrado a la de tu casa. Vamos con la otra, ¿qué sería? Vamos con la otra, que sería, pues, vendría siendo Navidad, día festivo, familia, pim, pam, pam. Te tocó, pues, no sé, como la, te deja un regalo ahí, yo qué sé. Y, pues, no sé, a una, a ver, a lo mejor hizo un intercambio. Y en eso tu tía, Yolanda, te da una cajita porque es un pinche intercambio, intercambio de regalos, pues, obviamente, ¿no? Tú recibes su regalo muy amablemente. Y dice, a ver si te gusta, amiguito. Y tú te quedas así de puta madre, es una cajota, güey. Espero que se me pinche Xbox, güey. Ya, tú una vez te digo que en tu puta vida te va a pasar eso, que tu tía te regale un pinche Xbox, güey. No, pinche eso, mamas. Vas, agarra, fum, empiezas como un pinche niño loco, cabrón. Fum, 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 fum. Lo despedazos, güey. Despedazos a esa pinche caja, abriendo la caja, ¿qué es, güey? Son pinches calcetines, calzones, ropa, planeras, pantalones, lo que sea, cabrón. Lo que es importante es que es una pinche ropa con caja. Una caja con ropa. Y tú te quedas así de puta madre, es ropa, güey. No quiero ni ver. Y tu tía te dice, ¿te gustó, mijito? Es que no, es que quería regalarte poquita ropa porque veo que tu ropa ya está un poquito vigila. Y amablemente le tienes que decir, no, pues, sí me gustó. Y es que están bien padres, gracias, tía. Te da su abrazo, todo bien bonito. Y en tu mente estás diciendo, no mames, tía. Yo quería un puto juego, juguete, lo que sea, puta madre. Y me termina regalando ropa. No quiero ropa, yo quiero algo que me sirva la ropa. Me la puede comprar mi mamá, mi papá, lo que sea. No quiero ropa, cabrón. Y obviamente no lo puede decir, tía, tía. Vamos con la siguiente meterita porque si no se va a alargar. Luego la parte de los amigos. A huevo. Pensaba que iban a salir indefendos los amigos. No, papá, no, papá, aquí se trata con todo. Llega tu amigo y te dice, amigo, no mames. Aquella chava está súper guapa, güey. ¿Qué onda con ella? No mames. Paps, o sea, paps, por favor, paps. 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 Guapa, güey. Guapa, güey. Paps. ¿Cuál, güey? Ah, sí, güey. Y sabiendo tú que a pinche morra está bien pinche fea. A huevo le tienes que decir, no mames, está súper guapa, güey. A huevo, güey. A su puta madre. No, pups, una chulada, güey. Sí, sí, yo también le decía, güey, si quiere andar conmigo, güey, no mames. Yo una vez le dije, no mames, güey, si le digo, güey, o sea, paps, o sea, guapa, güey. O sea, por favor, güey, no mames, está guapa, güey, guapa. Paps. Guapa. Y en tu mente te estás cagando, no mames, pendejo, que no ves, pinche ciego, que pues no seas pendejo, está bien pinche fea esa morra, güey. Mírala bonita, sí, mira, mírala de cerquita, aquí, mira. Póntala aquí, güey, y ya lo vienes, me dice, no mames, está de pinche, está de pinche horrible, espera esa morra, güey, no, mames, güey. Y bueno, amiguitos, este ha sido el video de hoy, si les gustó, dale like, suscríbete, comparte y comenta este bonito video. Sin más preámbulos, nos vemos hasta la próxima. Ma, bye. Más preámbulos, nos vemos.